Bueno, antes de nada notaréis un cambio bastante interesante No en las gráficas, pero sí en los enemigos Que, como... Como estaba en Brutal Doom no lo daba pasado Y esto sí lo puedo pasar, así que... No me vengáis a tocar los Quavers ¡Joder, cuántos enemigos hay aquí! ¡Joder! Me van a machacar, me van a machacar No, pero no pueden, no pueden Tengo más Swag que ellos ¡Eh, eh! ¿Pero quién me está disparando, hijos de puta? ¡Fuera! Número 4 Pues bueno, vamos a... ¡Oh, un gordo! ¡What the fuck! No, vete a tomar por el culo ¡Hala, que te jodan! Vale Pues sí, tuve que... Tuve que... Me cago en todo con los Revenant de mierda ¡What the fuck! ¡No! ¿Es serio, tío? ¿Qué me estás cantando? Bueno, en fin, vamos a... A matarlos a todos primero, los Revenant Los Revenant Los Revenant Los Estes Arriba ¡Con este nivel me están tocando mucho los tojones! ¡Es increíble! ¿Cómo me puedo tocar un nivel tanto los huevos? En serio, es increíble Pero se mira de puta madre Eso no lo podemos negar Está con GZDUN, así que... HD, un falla Vale, ahora vamos a pillar la número... Plasma La número plasma ¡Lol! Bueno, vamos a ir por aquí ¡What the fuck! ¡Lol! ¡Fuera! ¡What the fuck! Ahora, 200 y 200 ¡Joder! ¡Joder! ¡Que os fucken a todos! ¡Hijos de puta! ¡Madre mía! ¡Pero qué coño de enemigos son este! Vamos Ponla a 4 ¡Ah! ¡Que me querías atacar, eh! ¡Asquerosa! ¡Jodete! Lo voy a estar jugando con Doom normal Y así esto se me da mejor ¡Con Doom bruta! ¡Hostia! ¡La polla! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¿Pero por qué entro aquí? ¡Hijo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Que coño, tío! Putos enemigos de mierda ¡Eh, eh, eh! ¡Joder, chaval! Pero es que esto no es putamente normal, eh ¿Pero dónde, dónde? ¡Ahí, morid, hijos de puta! ¡What the fuck! ¿Cómo se está poniendo esto? ¿Cómo se está poniendo este puto nivel? ¡34 enemigos y me están costando como 50! ¿Es que en este sitio tan cerrado? No, no es el número de enemigos Es el sitio Es el sitio que a donde me lo ponen todo ¡What the fuck! ¡Fu! ¡Madre mía! ¡Oh! Willyre está orgulloso de esto A ver, ¡salid! ¡Salid, salid! ¡Bueno, tú no, hombre! ¡Eh, eh, eh! ¡Relájate! ¡Relájate, brother! ¡No, no, no, no! Vale, madre mía Me dejaron la vida Mal, mal, eh Voy a hacer un save ¡En Antonio! ¡En Antonio! A ver Tú fuera, vas a ir fuera Como Dios manda Como que me llamo Rigoberto Me llamo Rigoberto En serio Nunca creáis lo que os dice por ahí Nunca creáis lo que digo yo Porque puedo decir que me llamo Manué Y no me soy Manué Bueno, Manué es el Cyberdemon ¡What the fuck! ¡Viva Jesucristo, tío! ¡Viva Willyre! Vale Vamos a hacer un save Y voy a poner la número 6 ¡Eh, yeah! ¡Qué, qué suave! Vale, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¡Wow! Están ahí los dos No, me importa más los de arriba Que el de abajo ¡Joder! ¡Hostia! ¡Madre mía, tío! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Rápido! ¡Sube! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Puta mierda, tete! ¡Fua! No, pero al final lo estamos pasando Lo estamos pasando Y muy bien Nunca mejor dicho ¡Que os jodan! ¡Soplapollas! Que sois unos imbéciles Dios ¡Ger, tú! ¡Relájate! ¡Tómate un sneaker, viejo! ¡Hostia, no puedo tirarme! ¡Pues menuda caca de la vaca! ¡Caca de la vaca! ¡Caca de la vaca! ¡De les vacas! Bueno, hombre Pues tendré que utilizar Mi arma secreta No, mi arma secreta Bueno, muy secreta no es Porque todo Dios La puede controlar en Doom Así que no me vengáis A tocar los prepucios A ver, vamos a... ¿Dónde está? ¡Varoncito, varoncito! ¿Dónde estás? No me toques los cojoncitos ¡Tú necesitas una llave azul! ¡Una llave azul! ¡Mekas! Estás muy daltónico, eh ¡Hijo de la chingada! ¿Dónde está ese cabrón? ¡Por mis cojones que morías! ¡Hijo de puta! ¡Por mis cojones! De, 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 de Doomer Bueno, vamos a seguir A ver dónde hay que ir ¡Hijo, me encanta este Watt, tío! ¡Me encanta! ¡Woo! ¡Gim! ¿Pero dónde se fueron? ¡No! ¡No! ¡Muere! ¡Muere! ¡La puta! Mira, pues... Me dejaron la vida hermosa, eh Sí, señor Ahí, ahí Atacándome fuerte Penetrándome Lo que suele decir el... El ano Joder La madre que os parió Bueno, menos mal ¡No! ¡Joder, tío! ¿Qué coño hace estas cosas? A ver, a más, ¿no? Hombre, hay 27 de 30 Eso... Tiene que salir más a huevos de aquí Sí, sí, ah, bueno Era saltando así, bueno Da igual No, no, no No mirasteis nada Yo... Es que no sé, tío Es que este nivel me da un... Siempre me odié, eh O sea... Nunca suelo odiar los niveles del Doom Pero este... Me toca mucho lo que suele decir La parte de los cojones Rigoberto on fire, eh Y vuelvo a poner Uno que es Skull Cold No es sexy ¡Skull Cold! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Pero! ¿Quién coño inventa estos niveles? Mátame, hombre Mátame Loa Madre mía, tío Es que esto no es normal Coño A ver No conté con esto ¡Eh, tú! Me vas a comer la polla Hijo de puta ¡Pómeme! ¡Ah! ¡Joder! Me cago en todo, tío Voy a pillar el plasma Voy a atacar como él Mátame, hombre Mátame Mátame ya ¡Uh! ¡Joder! Vamos a ver Pero el 5 Mátame, hombre Ya está ¡Hala! ¡Contento! A la 6 La 6 Vamos La 6 ¡Muere! ¡Muere! Que te jodan ¡Hala! ¡Pesao! ¡Hombre! ¡Despoquen un poco Por el culo! ¡Sopla! ¡Navos! Bueno, vamos a entrar aquí A ver que ni ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Los he matado! ¡Los he matado! ¡Los he matado! ¡Oh, damn! ¿Puedo matar a aquel que hay allí? ¡No! ¡Ah! ¡Qué caca de la... ¡Uh! Pero ahí hay algo Ahí andan a hacer ruido Andan a hacer... ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué les pasa? Al agua no sé qué le pasa SkullCon no es sexy ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Que os folle un pez! ¡Que os folle un pez! ¡Que os folle un pez! ¡Hijos de puta! ¡No! ¡Hala! Te he penetrado Porque estoy jugando a Plutonia ¡Ja, ja! Estoy... Tengo Swag Porque juego a Plutonia Hashtag tengo Swag Tengo Swag Tengo Swag Tengo Swaga Tengo Swaga Y lo sabéis Bueno Vamos a poner las 6 Que no sé qué me huele Que aquí va a haber más Revenant Bueno Por supuesto Por supuesto Pollas Hijos de puta Madre mía Madre mía ¿Para qué me espera aquí? ¡Eh! ¿Quién me está disparando? Cachos hijos de puta ¡Muere! ¡No! ¡No! Un mierda de esos no ¡Fuera! ¡Muere ahí! ¡Grosa! ¡Ahí! ¡Venga! 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 ¡Vais a morir todos! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Muere! 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 ¡Hala! ¿Ves? No sé que ganaste haciendo eso Matándome Ataques ¿Eh? ¡No! ¡Pero hay que defenderse! ¡Vete a tomar por el culo! ¡What the fuck! Mato a los de abajo Y Mato al de abajo Y ahora mato al de... ¡No! 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 ¡Eh! ¡Pero! ¡Renderízate! ¡Renderízate en OpenGL! ¡Y cómeme los huevos! ¡Ahí! ¡Cómeme los... Las pelotas! Y ahora Número 4 Bueno Esto no es la número 4 Esto es la número 3 ¡Ahí! ¡What the fuck! ¡Cuántos enemigos hay aquí! ¡What! ¡No! ¡Ja ja ja! ¡Dios! Yo no sé nada ¡Huevones! ¡Hala! ¡Cómeme los huevos! ¡Me voy pa' aquí ¡Dios! ¡Están saliendo una demandada De enemigos! ¡Que no es normal! ¡Salen todos! ¡Venga! ¡Salen todos! Bueno, no quieren salir ¡No quieren salir, eh! ¡Joder! ¡No miro una mierda! ¡En serio! ¡Qué asco! ¡Joder! ¡La gorda! ¡Ja ja! ¡Joder! ¡La puta! ¡Dios mío! ¡Ilumíname la zona! ¡Gracias! ¡Lol! ¡Con la puta gorda! ¡En serio! ¡Qué asco! ¡Venga! ¡Muérete! Bueno, me pasé un poquito ahí Un poquitín quizás Bueno, eh ¡Joder! ¡Con la puta gorda de mierda! ¡No! ¡Pero! ¡Joder! ¡Me cago en Cristo! Bendito Ahora, ya tengo 25 más de HP Aproveché todo el... ¡Joder! ¡Que no me fijé! ¡Eh! ¿Está tan oscuro, tío? ¡Eh! ¡Ahí, ahí! ¡Muy bien! ¡Vamos! 5 Y le remato así Vale, perfecto ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que estáis muy tensos todos aquí! ¡Os falta sexo! ¡Hombre! ¡Estáis solos en el espacio! ¡Nadie nos da... ¡Os da mandanga ahí! ¡Oh, damn! A ver, voy a hacer un save Que igual Rigoberto se me pone nervioso ¡Oh! ¡Escendí las luces! ¡No, no! Molaría que fuera un switch Para encender las luces Pero no lo es Molaría, eh O sea... ¡Oh! ¡Mentuputo! A ver Fuera No Y ahora se muere por hijo de puta De jodan ¿Era ese hijo de puta el que hacía el ruido? ¡Qué asco de persona! Hacía... ¡Uy, uy, uy! No, bueno, ¿cómo hace un revenant? ¡Uy, uy, uy! O algo así Bueno, no sé cómo hace un revenant En fin ¡Me cuido eso! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Morid! ¡Morid! ¡No, no, no, no! A mí no me ataquéis, eh Ahora os voy a mandar un misilazo ¡Cabezazo! What the fuck Cabezazo Maldición gitana Para ti Eh... Relájate, wey Relájate, brother En ultraviolencia este juego me encanta ¡Uh! Vamos Yo el normal lo pasara Pero... No me acuerdo vaya de este ¡Buah! ¡Pero cuántos hay ahí! ¡Madre del amor hermoso! ¿Cuántos hay ahí? ¡Hala! Te jodes Bueno, a ti te mato Y te remato Pero, 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 pero Pero vamos a ver ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Uh! Me iba a dar el revenant Me iba a dar Pero no, no pudo No pudo, no pudo Dijo, no soporto el swag de Mecastix Me muero Me, me, me suicido Me... Me suicido No tengo suficiente swag Madre mía ¿Cuántos enemigos más homosexuales? Aquí Están haciendo sus Sus Gumbangs favoritos Aquí había un secreto Quiero recordar Y no sé cómo se abría Vale, sí Se abría, sí ¡Sí! Sí, sí A ver, él se abría Pero, ¿cómo? No sé Vale, bueno Y aquí había otro Pero no sé tampoco cómo se abre Y así no es Igual expulsando un switch ¡Wow! Un Berserk Bueno, bueno Pero... Dejadme tocar los cojones Dejadme tocarme los huevos Oye Oye Rigoberto Skull Call no es sexy ¡Ja, ja! Uf, qué oscuro está esa mierda No, no Relax Relájate Está muy oscuro, ¿no? ¡Eh, relax! ¡Relax! Relájense Relax 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 Ahí, ahí Así me gusta Relajaditos y muertitos Como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser Bueno Pues cool call no es sexy Matías Cuando juegues conmigo Vas a tener muchos shapes Con nombres originales Y graciosos Sobre todo eso último Graciosos Y aquí Como va a aparecer una bandada De enemigos Cuando pille esto Por supuesto Ahí Pues ya está Ya está Yo ahora voy uno arriba Ala, ya estoy feliz ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué coño es esto? Morid Madre mía Con los enemigos ¿Cómo están hoy, eh? Tienen el escroto muy Muy ¡Madre mía! ¡Ah! Moríos Moríos por putas What the fuck Madre Madre ¡Madre, pero! ¡Muérete! 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 ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Wow! Ahí Atácalos entre vosotras Mientras yo mato al caco ¡Eh! Jesucristo Jesucristo va a empezar la fase Por mis huevos Sí, sí Va a empezar la fase Por mis huevos A ver, muere ¡Morid ustedes! Pesaos Que me quitasteis toda la puta vida Y acabo de empezar Joder, que malo soy, hostia A ver Madre mía Dios mío Qué caos Bueno, bueno, bueno Lo que nos faltaba ahora A ver A ver Muere ¡Muere! A ver Voy a poner las seis Si me queda algo Ya ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Joder, macho! ¿Qué hago? ¿Qué hago, tío? ¡Ah! Vamos En fin Vamos a hacerlo como Dios manda Coño Vamos a hacerlo como Dios manda ¡Ay, Dios! ¡Jesucristo bendito! ¡Joder, joder! ¡Hostia! ¡Madre mía, tío! A ver Qué juego de mierda En serio Pero queréis moriros Hijos de puta Qué asco dan En serio Qué asco me dan Es que ¿Cómo pude dar tanto asco? ¡Hala! Guardo ahora Con 28 de HP Ahí, a tope ¡Sí, señor! Meca, sí, señor Joder Tanto HD Y me están tocando las pelotas ¡Hala! ¡Me cago en... ¡Dios! ¡No, no, no, no! ¡Cuatro! Como tiene mucho pain chance Pues lo aprovecho Ahí ¡Eh, eh! ¡Relax! 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 Tranquilos, eh Tranquilos ¡Eh, vamos! ¡No! ¡Joder! ¡Dios! ¡Dios! Voy a pillar esta Que se dispersa menos Y a la larga Por nada Voy a... ¿Queréis jugar con estas armas? ¿Eh? Muy bien Pues vamos a jugar ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de gráficos, eh! Son reales ¡Vamos! ¡Ya! ¡No! ¡No sé cómo matar esa mierda! Bueno, sí, ya la maté ¡Buenos! 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 Bueno, caray, bueno Lo que me faltaba Quedan 10 enemigos Ah, ¿con qué era esto? LOL Qué chingada Madre mía, qué nervios me está poniendo esta mierda En serio, me está poniendo de los nervios Es increíble, que algo me ponga a mí de los nervios ¿Cómo abro yo esto? Ahora no sé cómo poner que algo me... Puto Plutonia, tete Sí Supuestamente Tendría que ir por aquí No, no, no No, no, no No me toques los cojones No A ver Hostia Bueno, ya tengo todas Mierda, tengo el secreto único que había También no había mucho Y los enemigos casi están todos caos El problema es ahora, ¿dónde hay? ¿Qué carajos hay que ir? O como se diga ¿Cómo se abre La basura? ¿Cómo se abre esa puta basura? Hostia, no tengo ni puta idea No No Aquí Aquí tampoco ¿Pero qué pasa aquí con este nivel de mierda? Es con este nivel, ¿eh? ¿Qué? Pues nada, voy a hacer la del partner Voy a hacer la del partner aquí Mirad, ¿eh? Atentos Vosotros atentos Vosotros atentos Aquí no pasa nada ¡What the fuck! Claro que pasa Pues claro que pasa Dios mío Qué delincuencia, ¿eh? No miras Eso es por hacer el delincuente No hagáis nunca el delincuente ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Soy un jeo tramposo Bueno, bueno, bueno Pues vamos a tener que jugar Vamos a tener que jugar, ¿eh? Vamos a tener que jugar Vamos a menos limpiar esto Ahí, ahí, ahí Perfecto Nada, por eso me mola más TNT Es más jugable Y se juega mejor Pero Este me encanta porque me emociona O sea Fuá Vale, bueno, 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 bueno Bueno con el TNT ¿Cómo está? O el plutonio TNT Ya sueño con TNT Cuando un día haga TNT Ya me corro completamente O sea, se haga Final Doom ¿Qué, qué, 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 qué? Ah Bueno, bueno Estáis muy nerviosos, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? Pena no Pena no tener un verse Porque así me los follaba a todos Enseguidita Ahí, ahí Joder ¿Qué coño? Un Revenant Bueno, varios Revenant Ahí, ahí Gracias por matarlos por mí Ahora el arma 6 Joder Joder La hostia Lo que he acabado de hacer Vale Bueno, lo que me faltaba ahora Lo que me faltaba ahora Inmortalidad Arma 4 Ahí Ahí salí todos Dios Dios Vamos Yo creo que es porque se rellena aquí O sea Hombre, todo lo que se rellena aquí ya Salid, salid No No Joder Hostia A ver Vamos Estoy afónico No No, debe quedar afónico de gritar Eso lo tengo asegurado Joder Y nos siguen saliendo Qué pesados sois ¿Y ahora qué? Ahora hay que pulsar esto Y esto Perfecto ¿Y ahora? Gracias LOL Qué juego más random Esto es muy random Esto no es sano Uy Casi Casi entro Casi Le falta el casi Pero casi Madre mía Pues voy a mandar un misilito ahí Que Ala 3 de un golpe Triple kill Hermoso Que triple kill Dios mío Gracias, gracias Gracias Mátalo, mátalo Mátalo ahí Mátalo ahí Otro misilito ahí Que hay otros tres Bueno Bueno, perfecto ¡Eh! Relajaos, güeyes Güeyes No se relajan Ahí, mataos Mataos Gracias No Tú no Tú no Tú no Madre mía Pero ¿Qué pasa con aquellos enemigos de allí? ¡Ay, coño! ¡Puta! ¡Eh! ¡Mierde! Ahora, macho ¡Me cago en todo, tío! Vale Vamos a darle a aquellos de allá ¡En serio ¡En serio! ¡Joder, tío! ¡Dios! En fin Lo dejo aquí porque ya me estoy angustiando, tío Estoy angustiando Y no quiero angustiarme Ya para el próximo día Ya lo hago con calma ¡Joder, chaval! ¡Qué puto asco! ¿Cómo puede Plutonia tocarme tanto los cojones? Es increíble En fin Adiós a todos ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gay! ¡No seas nece, hombre!